El Día del Patrimonio Cultural en Chile es una actividad anual que tiene como principal objetivo permitir al público en general conocer y disfrutar del patrimonio cultural nacional y fue instaurado en el año 1999, cuando se celebraba el 17 de abril y desde el año 2001 se hace el último domingo de mayo. En ese marco es que este viernes se llevó a cabo una rueda de prensa en la Alcaldía de San Antonio con el objetivo de difundir esta importante actividad que tal como en todo el país se llevará a cabo en la comuna y la provincia de San Antonio. El alcalde de San Antonio, Omar Vera, hizo la invitación a toda la comunidad local y a los visitantes para que disfruten este domingo 29 de mayo de todos los atractivos históricos y de gran connotación en la comuna y la provincia, acercándose un poco más a la historia local. Este domingo, que es el Día del Patrimonio Nacional, la invitación para que concurran a conocer parte de nuestra historia en el museo, en el sector del Bellamar, donde está la grúa 82 que dio un cierto pie e inicio a lo que hoy es el puerto de San Antonio el puerto líder del país en transferencia a carga y uno de los más importantes del cono sudamericano. Por su parte, el curador del Museo de Arqueología y Ciencias Naturales de San Antonio, José Luis Brito, destacó la gran cantidad de sitios de atracción que estarán abiertos en la comuna para que los habitantes de la zona y los foráneos puedan disfrutar de dichos atractivos en San Antonio y la provincia en general. El museo va a estar abierto para el público. La Biblioteca Pública Vicente Higüedobro entre las 10 y las 14 horas. El Faro Punta Panul de la Armada de Chile de la Gobernación Marítima entre las 9 y las 12 y después de las 14 a las 17. El Ejército de Chile, a través de nuestra Escuela de Ingenieros Militares, con su Museo del Arma de Ingenieros, de las 9 a las 14 horas, también abierto al público. Y no olviden todos, invitados cordialmente, familias, autoridades, amigos, todos, toda la ciudad. A las 12 horas se da inicio a este Día del Patrimonio Cultural en la Comuna de San Antonio, en el Monumento Nacional Grúa 82. En definitiva, una jornada de muchas actividades que se llevarán a cabo en la Comuna y la provincia de San Antonio, en el marco del Día del Patrimonio Cultural, que se celebrará a nivel nacional y que la zona tendrá una gran cantidad de lugares abiertos a la comunidad. Si le ponemos la mano cerca, ¿cuál es?